Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Próximamente en el aeropuerto van a cambiar la regulación respecto al equipaje de mano. ¿Qué se va a poder subir? ¿Qué no? ¿Cómo está esta situación Luis Fernando y Enrique Raimundo Peña? Enrique, ¿cómo está la regulación Luis Fernando? ¿Quién dispara primero? Bueno, este, ¿quién yo empiezo? Bueno, la idea general es que a partir del 1 de diciembre del presente año, la regulación en cuanto a los líquidos, principalmente geles y aerosoles, que se introducen dentro del punto de inspección, es decir, la bolsa de mano que llevamos, no el equipaje documentado, va a cambiar su regulación. Esto porque esto es un oficio que nos da la Dirección General de Aeronáutica Civil, no solamente al aeropuerto de Manzanillo, sino a los aeropuertos de todo el país. Principalmente, ¿por qué se hace esto? Pues por seguridad del pasajero, porque se trata de adaptar las normas nacionales a las normas internacionales. Entonces, lo que nos piden es regular la cantidad de líquidos que se introducen en este equipaje. Aquí traemos unas muestras, lo podrían checar en su línea de internet, para explicarles un poquito más a detalle, más adelante. Y estos tendrán que estar en una bolsa, dentro de una bolsa resellable, cerrada, de 20 por 20. Es decir, las bolsitas estas que tienen un seguro que se pueden sellar. Las más comunes, las CIPLOC, ¿no? Sí, son las más comunes. Nos aventamos el gol de una, pues son las más comunes que encontramos en el mercado. Así es. Así es como sí se puede. Así es como se puede, ¿no? Bueno, lo que les queremos decir es, hay artículos, normalmente si uno revisa, para que tengan idea un poquito de lo que son 100 mililitros, hay varios envases que sobrepasan esta medida. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar en las tiendas, y sí, efectivamente hay desde shampoos, aerosoles, desodorantes, que sí, que sí son menores a 100 mililitros. Otro punto que tenemos que considerar es ver que el alcohol, el alcohol tanto que se usa para las heridas, para todo el uso medicinal, y el alcohol que usamos, bueno, para el alcohol como licor, estos no pasan. O sea, todo lo que tenga alcohol de mayor a 24 grados, no va a pasar, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas vale la pena mencionar? Normalmente los frascos traen marca. En caso de que no tenga marca, podría el revisor tomarse la libertad de abrir el frasco para revisar. En caso de que no se detecte bien cuál es el contenido, esto se puede retener. Ingeniero Enrique Raimundo Peña, ¿a partir de cuándo entran en vigor estas restricciones, estas medidas? Estas restricciones vamos a implementarlas a partir del 1 de diciembre de este año. Y pues, redundando un poquito más en la información que nos dio Luis Fernando, pues es una medida a nivel internacional que estamos estandarizando, es una directiva que nos manda la Dirección General de la Hortica Civil, y que tenemos que ver. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx